Estragos económicos y el golpe final Por, Álvaro Ramírez González Después de dos años de esta locada rumba de desaciertos, derroche y decisiones contracíclicas, es apenas natural que la economía colombiana esté viviendo las consecuencias, un fuerte guayao, la resaca o la cruda como le dicen en otras latitudes o el mismo hanguar de los gringos, un malestar generalizado en todo el cuerpo. Empecemos por el principio. Colombia tiene la tasa de tributación a la renta, 35%, más alta de todos los países del OCDE, la gran mayoría de los países del planeta tienen entre un 20 y un 25%, esto significa que el Estado colombiano no tiene más de dónde tomar recursos. No hay quien los pague. Las equivocadas decisiones contra el petróleo, el gas y la minería en general, principales generadores de recursos para el Estado, vía impuestos y regalías, se han visto en una clara y fuerte disminución de ingresos para el gobierno de Gustavo Petro, eso es indiscutible. Pero allí no está lo más grave toda la resaca que invade todas las esferas gubernamentales. La animadversión de Gustavo Petro contra todo el sector empresarial, reflejada por ejemplo en la inasistencia a todas sus asambleas y congresos, es todavía una causa más fuerte. El desmantelamiento de la CFFA ha facilitado la invasión de la delincuencia en campos y ciudades, hay además un pesado ambiente de desmotivación empresarial que además se ha materializado en la dura caída de la inversión extranjera, pero también de la local. La caída de la economía es la consecuencia de toda esta torre de Babel, en que se ha convertido el gobierno de Gustavo Petro. ¿Y qué tal la amenaza de una nueva explosión social? ¿Qué no sería otra cosa que un ataque terrorista orquestado desde el Palacio de Nariño y sin la intervención de la CFFA? ¿Qué tal la amenaza última de no pagar la deuda externa? La deuda colombiana ha perdido categoría por las aseguradoras, o sea serán más caros los intereses. Todas estas cosas han llevado a más de 4.500 empresas colombianas a meterse en la Ley de Reestructuración Administrativa y Financiera, que supone una cesación de pagos y de procesos legales de cobro y un largo plazo para el pago de todas esas deudas. Eso es un grave perjuicio para toda la economía. Las carteras de las empresas colombianas, que son parte de sus activos corrientes, no valen hoy mucho, porque en esta crisis todos pueden cesar sus pagos y meterse al amparo de esa ley. Es gravísimo. Colombia tiene 1.7 millones de empresas según Confecámaras, y apenas el 0.4% del tejido empresarial está acogiéndose a esta figura, pero esa plaga no tiene vacuna y se va a expandir con velocidad astronómica. Ya el ministro de Hacienda Bonilla, está muy apurado por una autorización de un nuevo endeudamiento externo por US$ 16.000 millones de dólares, para empezar a tapar todos estos huecos fiscales. Y van a comprar de nuevo a los congresistas para su aprobación, pues el gobierno ya está sintiendo la crisis en sus propias carnes. El barco Petrou, como el Titanic, hace agua y va a naufragar. De eso no hay duda, pero el jefe de Estado en su chifladura cree firmemente que la solución es quedarse en el poder por un tiempo más. La revolución requiere más tiempo para hacer las reformas sociales. Porque no me han dejado gobernar, Petrou sabe que en las urnas ningún candidato suyo tiene hoy la más mínima opción de ganar y su reelección está claramente prohibida. Entonces intenta con sus asesores españoles y sus abogados, encontrar un camino, que sin pasar por las urnas ni por la constitución colombiana, le permita quedarse y ese camino no existe. Sería tal vez un golpe de Estado promovido y patrocinado desde el Palacio de Nariño y respaldado por las debilitadas FFA. Lo berraco de esa hipótesis es que no hay quien nos defienda, todos los colombianos quedamos indefensos ante ese golpe. No hay nadie que se oponga a esa, ficticia, explosión social que sería el inicio de este golpe. Solo así Petrou podría apelar a un, estado de conmoción, y desactivar al Congreso y a las Cortes, para completar ese golpe y de esa manera quedarse en el Palacio de Nariño, indefinidamente. Ahí tienen ustedes la fórmula para la instalación de la dictadura de Gustavo Petrou, ya sin talanqueras legales ni constitucionales y con las FFA y los bandidos todos de su lado. Igual que en Venezuela.